Lo que viene es fuerte, lo que viene es histórico, lo que viene hará que todas las personas que están escuchando el programa en sus automóviles, frenen y no podrán desmontarse, gente que yo sé que está llegando al supermercado ahora, que está llegando al gimnasio, que está viendo el programa, todo eso, bueno, hay una batalla, profesor. No, 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 vaya usted mismo. Sí, se busca lo que usted dice, no es así, no es así, no es así. Entonces, hay gente que, por ejemplo, está llegando a su casa, tiene que quedarse en la marquesina obligatoriamente. Ya Fabio Collado me acaba de decir, pero ¿y cómo me hacen eso? Bueno, la expectativa es, yo quiero que sea el pastor Albert Mena que presente a este fenómeno, porque es un fenómeno de, ¿cómo se dice en el ambiente de los pastores? De las redes, en el mundo espiritual. No, 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 un fenómeno espiritual. Un fenómeno espiritual que está con nosotros y sea usted Albert Mena el encargado de presentarlo, por favor. Recibimos en este programa el mismo golpe al pastor Michael Calpiadosa. Ahí estoy en victoria de hoy. Dígame, pastor, ¿cómo se siente? Estamos contentos y felices de estar aquí con ustedes. ¿Le gustó esa introducción, Michael? No, eso es original, 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 original. Contento de estar aquí con ustedes en este prestigioso programa. Muy bien. Michael, háblame un poquito de usted. ¿Usted, desde qué tiempo usted, pastor, usted tuvo una vida disoluta realmente? ¿Diso qué, diso qué? Disoluta, o sea, usted tenía muchas... ¿Usted era rulay? Rulay, bebía muchos romos, muchas mujeres, muchas rumbas, su cosita de vez en cuando. ¿Cómo si no hubo tu cosita? ¿No hubo una gripe? No, no hubo una gripe, pero la gente. Siempre ecológico. Ecológico. Dígame de eso. Michael. Sí, soy un joven predicador. Empecé a los 17 años, ya tengo 37. Llevo 18 años llevando la palabra de Dios. Me crié en un ambiente macorizano, un ambiente familiar, de gente bebedora, bailadora del barrio. Y creo que no tuve quizá la oportunidad de entrar en lleno en lo que se llama el desacate, pero lo pude ver de afuera y hay muchas cosas que la aprendí viéndola. Y por eso tengo la experiencia, tal vez no de vivirla, pero de conocer lo que le pasó a los que la vivieron. Ok, Michael, usted como pastor, evidentemente entonces usted no tuvo una vida así como tan mundana. O sea, usted no llegó a Dios por dolor, por ejemplo, que tocó fondo. Es una de las malas interpretaciones. La gente cree que Dios es alguien que hay que llegar solamente por dolor. Ah, y por amor también se llega. Sí, 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 pero mayormente la pregunta muy conocida de la gente es, ¿qué maldad hiciste para llegar a Dios? Exactamente, exactamente. Pues tienen a Dios como un objeto de que solamente lo desechado llega a Él. Y lo que si bien es cierto es que Dios no es Dios de solamente lo desechado, es de todo el que lo necesita. Y naturalmente todos los seres humanos, aunque no hayan sido unos diablos, ni unos demonios, ni un carguero, ni un carguero, tienen una necesidad profunda. Los cargueros no están un poco tan fuertes. Lo cierto del bendito caso es que todos los seres humanos tienen una necesidad profunda de tener un encuentro. Muy bien. Lo primero que quiero aprovechar para darle un saludo a mi amigo Carraquillo, Oscar Carraquillo. Oscar Carraquillo, mi hermano. Oscar Carraquillo, que amenazó. Usted vio, o yo, que hace algunos minutos, estábamos haciéndole un homenaje a Antonio Ríos, y él dice que le va a dar la costura hoy al Romo. Qué preciosa palabra de Carraquillo. ¿Qué usted le puede decir? ¿Tengo que orientar acá Carraquillo? Oriéntelo. Bueno, ese deseo solamente se puede controlar si él encuentra algo que le pueda saciar mejor que el alcohol. En mi condición, todos los vicios y todos los deseos y todos los desenfrenos no solamente pueden ser sofocados cuando uno tiene una experiencia personal con Dios que lo llena a todos. ¿Pudiéramos decir que usted es un pastor urbano? ¿Usted habla de Pámpara, usted habla de Chapeadora, usted habla de... De que el hombre es Carnu. De que el hombre es Carnu, o sea... ¿Cómo es eso? Usted no tiene como... Mira, yo sí lo que siempre... Y que suelte esa chuleta. Esa pregunta es común, la viven haciendo. Yo lo que siempre le presento a la gente cuando me pregunta por qué eres tan diferente, por qué tienes un lenguaje tan popular, tan accesible. Yo creo que Dios es más que colbata, Dios es más que sotana, Dios es más que una bata blanca, Dios es más que una apariencia. La gente ha tenido el círculo de fe con una mentalidad totalmente religiosa. Y mientras más larga es la bata, más santo es la gente. Y mientras más aparenta serlo. Fíjate, la gente vive más de la apariencia que de la realidad. Entonces tenemos un grupo de gente aparentando ser lo que en realidad no son. En una ocasión, hay un grupo de religiosos llamados los fariseos. Ellos aplican mucho que la gente viva los famosos diez mandamientos de Moisés. Pero lo que si bien es cierto es que es un mandamiento, la gente lo predica, pero casi nadie lo vive. Porque la dinámica es que son diez. Si cumples nueve y falla uno, se te cae todo. Entonces, sí, claro. La vida por gracia es más favorable que la vida por ley. Me explico. La vida por gracia es la vida que tú vives sabiendo gracias. La palabra gracia significa un favor que no me merezco. La ley son rudimentos que ponen los líderes espirituales ni ellos mismos lo cumplen. Son leyes que le ponen a la gente para que ellos vivan por ellas. Pero cuando tú ves la vida privada de quienes aplican la ley, no viven lo que predica. Michael, hay situaciones, por ejemplo. Pero no estoy como lento con Michael. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Talento, talento, talento. Cuando tú estás predicando. Usted vaya a merengue. Hay merengue que usted vaya cuando está predicando. Yo brinco, salto, yo hago de todo. ¿Qué hay que voy? Por ejemplo, cuando usted está predicando, Michael. No iba a bailar. Pero no iba a bailar. Perdón, pero déjamelo a mí, Álvaro. Él está gozando del espíritu y por dejarme hablar. No, pero habla Álvaro, que tú se agredita el turno. ¿Y qué espíritu de piscina que tú tienes hoy? Dale, Álvaro Mena. Cuando tú estás predicando, Michael, ¿por qué tú no hablas así? Como tú estás hablando ahora. O sea, ¿por qué tú subes los niveles? ¿Por qué tú brincas? ¿Por qué tú salgas? ¿Por qué tú tienes esas jocosidades? No, no, espérense. Y de hecho, me están diciendo por aquí, qué suerte que se quitó a tiempo. Porque usted tiene como un extraviejo en la garganta. Yo le siento un añejo de Macorí. Mira, el estilo mío de predicar, mayormente yo predico en campañas al aire libre, y la voz se te va creando, el tanto predicar se te va creando como un callo y la voz va cogiendo fuerza. Pero no es lo mismo yo estar en una plataforma con la euforia, con la multitud, cantando una alabanza, que estar aquí con ustedes en la entrevista. Entonces, tengo que estar, yo tengo que hablar conforme al escenario que esté, conforme al ambiente que esté, y conforme al público que me está escuchando. Exactamente. Michael, una pregunta. ¿Y qué usted opina, por ejemplo, de las relaciones sexuales ahora mismo, entre los jóvenes que no necesariamente han tenido matrimonio? Bueno, también en ese setembro. Mira, bíblicamente. La unión libre. La unión libre. La llamada unión libre. O sea, a la gente como que está perdiéndole fe al matrimonio. Mira, una de las cosas que el enemigo desde el principio siempre ha perseguido es el pacto matrimonial. Porque cuando las relaciones se tienen bajo el pacto matrimonial, reciben la aprobación de Dios. Todo el que practica el sexo fuera del pacto matrimonial, lo practica ilegalmente. ¿Por qué lo practica ilegalmente? Porque la fornicación, la fornicación se convierte en un vicio. Óiganme bien y préstenme atención. Porque aquí todo el mundo se está mirando. Sí, porque yo tengo que cogir ruta, cogir tapón. No es verdad. A ver, pero es una hora y media y hay que esténdeme. ¿Por qué? Y hay que preguntarme en serio. No, oye, que aquí se miró todo el mundo, pastor. Bíblicamente, toda la mujer que tú obtienes fuera del pacto matrimonial, la Biblia le llama ramera. Ahora, cuando un hombre eyacula sobre una vagina impropia, que no es suya, cuando el hombre eyacula, el hombre no eyacula en lo que se ve normal como el semen. El hombre eyacula sangre. Y cada vez que hay segregación de sangre, renovación de pacto. Cuando dos cuerpos se unen y se hacen uno, se hace un pacto. Y como la que no es tu esposa, la Biblia le llama ramera. Tú consagras tu pacto con una prostituta. Y todos los hombres que se anticiparon acostándose con esa mujer. Las consecuencias de esa antigua relación se te filtra. Por eso la gente se convierte en vicio y no se sacia con una sola. Tú coges una hoy, coges una mañana. Promiscuo, promiscuo luego. Porque todos los días en cualquier esquina tú vas a encontrar una que tiene lo que la tuya no tiene. Entonces cae el vicio. ¿Dónde entra el problema? Es que cuando tú lo haces ilegalmente, pierdes la aprobación de Dios. Ahí vienen los quebrantos, vienen las enfermedades, viene la contienda y la carne nunca se sacia. El hombre puede tener la megadiva en su casa. Y doblando la esquina, el diablo conoce que el alma fuerte para quebrantar el hombre es lo que ve. El hombre vive atraído por la vista. Y entonces el diablo dice, por eso en el huerto del Edén, como le ofrecieron a Adán, no fue como le ofrecieron a Eva. Pues la serpiente le habló a Eva al oído, pero Adán le presentó la fruta. ¿Y cuánto? Esa es su batalla, Luis Ben. Espérense. Espérense. Atiéndame para acá. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a entrar a lo que estamos. Vamos, ok, vamos. Entonces hay una multitud escuchando, hay gente oyendo. Y lo que si bien es cierto, es que cuando tú practicas cosas fuera de los principios bíblicos o de la obediencia a Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mayormente los que viven en desorden de mujeres siempre terminan solos, sin nadie y sin cobertura. ¿Cómo sin cobertura? Del seguro. Con la cobertura del cielo. ¿Por qué? Porque te fuiste tan residente practicando lo mal hecho que nunca fuiste confiable para nadie. Mike, ¿qué usted opina de la gula? ¿Qué es la gula? ¿La gula? Yo no sé lo que es la gula. Uno de los siete pecados capitales de la gula. No, pero explíquemelo bien porque bíblicamente no está ese. La gula. Claro que está. La gula, por ejemplo, la gula es la gente. ¿Qué come? ¿Qué come? Por ejemplo, yo estoy comiéndome aquí. Glotonería. Glotonería. Y entonces yo estoy comiendo y aquel quiere de lo que yo estoy comiendo. O a veces estoy lleno y quiero seguir comiendo. ¿Es un pecado también? Es un pecado. La glotonería es pecado porque tú entras ahí, es parte de... La glotonería viene siendo primo de la codicia. Vamos a ir mencionándole algunas cosas al Pastor Mike. Vamos allá, vamos allá. Yo lo siento bien frío porque yo lo estuve viendo a ustedes todos los días. De una manera jocosa. ¿En qué sentido lo sientes frío? Porque no siento... Ese panel se está quemando. No, porque no siento. Quiero preguntas calientes, calientes. Vamos a mencionarte algunas cosas. Vamos allá. De las mujeres que le cogen regalos a los hombres y después no le quieren dar nada. Eso es fuerte, eso es lo que está corriendo. Por eso fue que yo vine aquí. Ok, pues hábleme de eso. Ok. Hábleme de eso. Bueno, que se está moviendo ahora mismo en las redes. La violencia intrafamiliar. En la discoteca. Y el corredero y por lo que viene aquí. Pastor Michael, hace mucho que usted no está yendo a una discoteca. ¿A qué? Para que usted no está yendo a una discoteca prendida en candela. No, porque... Que usted está en una discoteca tranquila y mujeres mandándole papelitos y dame tu bien y esto que lo otro. Y le llaman por Instagram. Y te llaman por Instagram. Es que tú estás en la atmósfera y todo lo que está en la atmósfera te va a afectar y se te va a ofertar. Entonces, el tema famoso de las mujeres chapeadoras y el tema famoso de las mujeres que le cogen. Ha habido una mala interpretación con respecto a lo que yo hablaba anoche aquí por el teléfono. Y que la gente ha querido tomar. Acuérdense que en estos medios sociales la gente está utilizando mala burla. Aquí se vende mala burla, el bullying, el porno, la desinformación. Tú te haces más famoso con una noticia terriblesada y mal informada que hablando correctamente. Por eso cuando tú ves la gente que sigue a la gente del medio, los promiscuos, los que viven pronunciando malas palabras. Los que proyectan basura son más seguidos que la gente que trae información positiva. Pues la gente lo que quiere es burla, meme. Cuando tú ves todo, la gente vive buscando la forma de ver en qué tú metes la pata para sacarte un bullying. Mirando cómo se te filtra una foto para dañarte la imagen. Sin importar la integridad tuya, ni de tu casa, ni de tu familia. La gente lo que quiere es ver cómo hace un video entre tú dándote trompa uno con otro. No se fijan en los programas de radio y televisor. Que ahora la enchinchadera, a ver cómo se provoca y se fajan uno con otro. Porque la gente lo que quiere es la hay. Seguidores, promotores, gente que le sigan sin importar. Entonces ahí mismo entra una famosa ley que le llama ley de siembra y cosecha. Entonces es donde entra mi tema. No es un pastor que promueve que los hombres maten a las mujeres. Es un pastor que da una palabra preventiva por la causa de la cual muchas mujeres están muriendo en las manos de hombres. ¿Cuál es esa causa? Ejemplo, el chapeo. El me cogiste lo mío y no me respondiste. Un caso famoso que se dio en San Pedro. Escucha esto, Jochi. De un pelotero conocido que por ética voy a reservar el nombre. El tipo se dio pelotero, llegó a los 40, dejó el béisbol y comenzó a entrenar muchacho. Se mete con una muchacha de 19, él con 47. Se va para México y no dice el día que regresa. Cuando viene de México de sorpresa, le dicen fulano de tal, la que tú mantienes, la que le compraste la Ford Expedition, la que tú le compraste el apartamento frente a la playa del Malecón, está donde Adónica lo hace. Y anda con un muchacho parentesco, ella de la misma edad, y él está bailándole por atrás y ella está dando cintura porque ella entiende que tú no vas a regresar. El pelotero famoso de San Pedro fue al Caluás y agarró a la muchacha y la sacó por la mano y se la llevó por un lugar llamado Ingenio Colón y le dio 16 balazos. En el momento que lo estaban juzgando, el pelotero le preguntaron, ¿por qué la mataste? Le digo, porque le entregué todo, mis chaves, mi confianza, mi riqueza, mi fortuna y me traicionó. Si tuviera la oportunidad de no matarla, o si te lo hiciera otra vez, podría reflexionar y no hacerlo. Y él de una manera funcionó y digo, si ella me lo hace siete veces, siete veces la había matado. Ahora, ¿el hombre tiene justificación para matar a una mujer? ¡Jamás! Ahora, hay una ley bíblica que dice que lo que el hombre siembra, cosecha. Y muchos de ustedes que están aquí escuchándome ahora, naturalmente, toda la vida que estén practicando y que estén llevando a cabo, el fruto de los próximos días será la cosecha de lo que hoy están sembrando. Es imposible sembrar guacate y de cosechar mandarina. Es imposible sembrar adulterio y que a ti no te también te peguen adulterio. Es imposible ser un cuernero y que en los próximos días a ti no te peguen los cuernos. Entonces, ¿qué yo estoy predicando? No es un mensaje de dañar, es un mensaje de prevenir a las mujeres de que no le tomen su cuarto, su dinero a los hombres, sus celulares, su carro, su apartamento o carro, para después salirle. Que ya tú no me gustas porque tú no tienes mi edad, ya yo no te quiero porque ya tú no eres parentesco conmigo. Le engaño el chapeo y esa es mi predica en la calle, en el barrio, en todos los lugares. La hipocresía, la falsedad, la doble cara, la doble moral. La gente que finge una realidad por fuera, pero son unos diablos de espalda. ¿Qué va?